Ejido progreso, el municipio de Río Verde los invita a celebrar un aniversario más de su ejido Este viernes 3 de noviembre, 10 de la mañana mañanitas, 11 de la mañana, misa en la parroquia de lugar Al terminar, los invitamos a un convivio con ejidatarios y personas invitadas Y en punto de las 2 de la tarde, grandioso jaripeo de lujo Participando las ternas del granjenal, de Joel Mata, el ojo de agua de Cerritos de Richie Aguilera La gavia de Orlando García, progreso de Pedro Iván, Cerritos del Tili González, el palo seco de Sali Guerrero Santo Domingo de Paco Juárez, joya de luna de Santos Pérez, San Bartolo de Mercedez Ríos Y pastora de Jeremías Rojas Para las ganaderías del rancho El Trébol de los hermanos Zabalo Torres Salitrera de Lalo Hernández, el molino colorado de José Gutiérrez Rancho Los Buendía de Jaime Buendía y la de Lalo Mares del Granjenal Animando al Jaripeo, el Vampis de San Luis y Epifanio García de San Bartolo El juez, Sergio Jordán El puertero es Ramiro Turrubiartes Premiándose las dos mejores montas Primer lugar, tres mil pesos Segundo lugar, dos mil pesotes Y en el marco musical, se presentan los grupos Nexo Norte Y los Vaqueros del Norte, de Cornelio Villanueva Échame tu bendición, dijo a su madre un jinete Y por la noche, grandioso baile con el Conjunto Agua Azul Sí, el Conjunto Agua Azul Y con ello, Tropical, Causal del Río Evento totalmente gratis Invita el Comité Giral Ya lo sabe, es para el 3 de noviembre En Progreso de Río Verde A mí me siento a cantar Con cariño verdadero